El Gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial de 2.000 millones de euros dirigidos a jóvenes y familias con menores que quieren comprar su primera vivienda. Se pretende facilitar la adquisición de 50.000 viviendas por parte de ambos colectivos que, aun siendo solventes, no disponen de ahorros para dar la entrada de una casa. Así lo avanzó este fin de semana el presidente del Gobierno. 2.000 millones de euros para cubrir siempre esa entrada que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda. Sumar discrepa de esta medida porque considera que todas las ayudas a la compra se acaban trasladando a los precios. El Consejo de Ministros también va a volver a aprobar la senda de estabilidad, paso previo a los presupuestos, después de que la semana pasada la mayoría absoluta del PP en el Senado la rechazara. Todo apunta a que estos nuevos objetivos de déficit y deuda también serán rechazados en el Senado.